Y bueno, pues así es como continuamos en su programa Nuestra Hora con Leti, en esta ocasión nos visita una señora que yo conocí hace poco, señora Sira Keyes, y bueno, pues es una señora que está motivando a emprendedores con sus seminarios, con sus conferencias, felicidades, y luego especialmente con ese libro tan maravilloso que nos presentas. Bienvenida, Sira. Muchas gracias, Leti, un placer, gracias a Dios por por venir hasta acá, y gracias por el espacio, encantada de estar aquí. Y fíjate que siempre, pues te sigo allí en las redes sociales, y no, no, me encanta, me encanta todo lo que haces, y felicidades porque pues también supimos de tu historia, cómo llegaste a Estados Unidos, cómo empezaste con ese gran sueño, y que para ti nada ha sido imposible. Platícame un poquito, háblanos un poco de la conciencia y cómo está relacionada con nuestra vida, vamos a empezar con esto. Claro que sí, Leti, pues, hay tanto que decir, pero yo resumiría que la conciencia lo incluye todo, es estar en el presente. En realidad, el único momento que tenemos es aquí. Aquí, ahora. Y cómo, y cómo influye esto en nuestra historia, pues así, porque nuestra historia ha tenido matices hermosos, que solamente son para algo a partir de este momento presente. Y cómo darle propósito a nuestra historia. Ahí viene otra pregunta. Bueno, esa pregunta nos tardaríamos varios años. Hay gente que nace, crece, se reproduce y muere, y nunca supo para qué llegó a este mundo. De hecho, parte de esa historia o de este segmento lo trato en mi libro, porque es un tema muy profundo, y también un tema sumamente importante, porque si no descubrimos para qué estamos aquí, entonces, ¿para qué vinimos? Así es. No, 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 me encanta. Y cómo, hay que compartir breve, no, y quiero más bien que me compartes brevemente, tres pasos de cómo redireccionar. Redireccionar. Ajá, el rumbo de nuestra vida. Yeah, pues eso, eso también, obviamente, oye, preguntas muy fuertes, muy extensas, que de hecho, si quieren ahondar más en temas de la conciencia, de encontrar tu propósito, tu misión, pues ahí están las redes sociales, en Cira Kiss, en YouTube, en Facebook, y estos tres es darte cuenta de lo que no te gusta en tu vida. Para que tú redirecciones tu vida, tus pasos, es darte cuenta de lo que no te gusta, es decir, tener una insatisfacción inspiradora. Después, el segundo paso es tomar acción, pero tomar acción en la dirección correcta, no vas a seguir haciendo las mismas cosas, porque vas a tener los mismos resultados. A mí me sirvió muchísimo involucrarme en temas de la conciencia, yo por hoy facilito talleres de barras de access, y me han servido enormemente. Yo digo que este libro fue gracias a estos pasos que les estoy compartiendo. Y el número tres, pues implementar una manera loca de desaprender, porque todo lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de nuestra vida es condicionamiento, así es que esos serían los tres pasos que, fácil de a lo mejor mencionártelos, pero muy profundos. Y muy importantes. Sabes que te vamos a seguir invitando porque realmente nos tienes muchas, esas ganas de que todos tenemos para ser emprendedores y como dices tú, saber esas herramientas de cómo evitar y traer buenas cosas, buenas costumbres a nuestras vidas. Y bueno, pues felicidades por todo. El nombre de tu libro es? El libro se llama El Despertar de una Reina y yo te entrego cómo creer en ti y dar el salto cuántico a la abundancia y la prosperidad en tu vida. Muchas gracias Leti, gracias a todo el equipo.